Placer para tu piel y tus sentidos con la nueva Nivea Senses Cherry Blossom. Exquisito aceite natural de jojoba y un delicioso aroma a Cherry Blossom se fusionan en una crema de rápida absorción para una piel irresistiblemente suave y humectada. Complace tu piel con tres sensaciones únicas de la nueva línea Senses. Pruébalas, de Nivea. Placer para tu piel y tus sentidos con la nueva Nivea Senses Coco. Exquisito aceite natural de Monoi y un delicioso aroma a Coco se fusionan en una crema de rápida absorción para una piel irresistiblemente suave y humectada. Complace tu piel con tres sensaciones únicas de la nueva línea Senses. Pruébalas, de Nivea. Placer para tu piel y tus sentidos. Nueva Nivea Senses Rosas, aceite natural de argán y aroma a rosas en una crema de rápida absorción. Nueva línea Senses.